Vamos a decir, nada ni nadie se salva de la inseguridad de los delincuentes. Los bomberos también fueron víctimas de delincuentes en Capiata. Ahí está Araceli Romero. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes y felicidades por el Día del Periodista. Buenas tardes, Aníbal Mercedes. Voy a aparecer un poquitito acá antes de empezar con el desarrollo de nuestra información para desearle también muchísimas felicidades a ustedes por el Día del Periodista y decirles así de que les admiro y les quiero muchísimo. Gracias, igualmente. Ahora sí, tenemos que ir a nuestro día a día, ¿verdad? Porque la inseguridad es el día a día. Estoy acá con la Presidenta de la Unidad de Rescate de los Bomberos de Capiatá. Justo un sector tan sensible, una compañía tan sensible, tan importante porque la cantidad de accidentes de tránsito que ustedes atienden con urgencia y que son visitados por estos amigos de lo ajeno. ¿Qué se llevaron, Capitán? Así mismo, muy buenas tardes. Gracias por el apoyo también de la gente. Feliz día a los periodistas también, ¿verdad? Sí, vinieron, fuimos visitados por cuatro personas de mala vida, vamos a decirlo así, ¿verdad? A la madrugada del jueves, cuando justamente nuestra ambulancia tuvo un servicio, le llevó a una persona de tercera edad en el hospital de Itagua. En ese lapso ingresaron por la parte trasera del arroyo esas personas y llevaron casi todo lo que había en nuestros móviles, que son las herramientas que se utilizan para incendios. Llevaron ventiladores de incendios, encastres, pitones. Son todos los nombres técnicos de bomberos, ¿verdad? Pero solamente son herramientas que le van a servir a los bomberos y también son herramientas que sirven a los camiones exclusivos, que son únicos esas piezas de cada camión. ¿Podemos ir un poquito, Capitán, Mirta Galeano, que nos acompaña? Vamos a caminar un poquito hasta la zona por donde ingresaron. ¿Esas son las cámaras o la cámara de seguridad? Varias cámaras. Tenemos una cámara que está allá arriba. Realmente tenemos casi todo cámara, cuatro, ocho cámaras tenemos nosotros de seguridad, pero como eran personas que no estaban en su sano juicio... Y aquí bailaban, ¿verdad? Y miraban las cámaras y bailaban. Había, no sé si vieron ustedes las filmaciones, había en persona... Ese muchacho, por ejemplo, fue el que se le agarró ya, pero solamente se encontró dos reflectores y una caja de herramienta vacía. El resto del equipamiento no se pudo encontrar aún y él tampoco ni estaba ni no entendía qué es lo que pasaba. Y de ahí es que empezaron a construir este muro acá. De ahí, ayer... Hoy empezamos a construir el muro para alzar un poquito más para que nos vuelvan a ingresar más personas porque como son varios debajo del puente, ellos suelen quedarse y fuman y nosotros siempre les perseguimos, pero esa vez justo salieron todo en servicio y pasó esto. ¿Cuánto más o menos? ¿El monto así de dinero económico, presidente? El monto abarca como 75 millones de guaraníes los equipamientos que lleva, pero no es lo del monto, sino que esos equipamientos no se encuentran, no se encuentran, son piezas únicas de cada móvil. Los camiones de bomberos son especiales y se diseñan para incendios, ¿verdad? Y todas las herramientas que tiene cada camión es exclusivo de ese camión. De hecho, no le va a servir a otra institución bomberil, solamente a nosotros para nuestros camiones también. Entonces tenemos dos camiones en este momento inoperativos porque llevaron todo lo que es las herramientas necesarias de esos camiones para asistir a un incendio. ¿Y ahora qué pasa? ¿Están viendo la manera de conseguir otra vez esas herramientas o ya no funcionarán esos móviles? Ya no van a funcionar los móviles si no se consiguen las herramientas. No se puede conseguir. Uno luego no hay para comprar esas herramientas. El dinero, el monto, así, pero no hay. Esas herramientas no se consiguen así nomás. Vamos a mostrar un poco los camiones. ¿Son aquí el rescate 2? Rescate 2 y acá también el rescate 1 que se llevaron también el ventilador que llevaron de este, del otro lado, abrieron la gaveta y se llevó todo lo que es este rescate 1, ¿verdad? Qué perjuicio gigantesco, ¿no? Solamente para ustedes en sí, pero para la ciudadanía, ¿verdad? Tanto... Es para la ciudadanía bastante porque estos son camiones muy buenos. Este rescate 1 que llevaron el ventilador y llevaron los pitones que son lo que se ponen por las mangas para poder atacar un incendio, ¿verdad? Y después el rescate 2 que es un móvil de agua, que es un hidrante de 8.000 litros. Somos una de las pocas unidades que tienen esa capacidad para un incendio. Son 8.000 litros de agua que ahora mismo también está inoperativo porque todas las herramientas para utilizarlo, para poder utilizarlo, ya no están. ¿La comisaría está cerca acá o me equivoco? Está a dos, tres cuadras por ahí, ¿verdad? Ponerle que son las siete cuadras. Sí, relativamente cerca. Está relativamente cerca. Ellos siempre nos acompañan haciendo, pero era un día... Ni te vas a imaginar el día donde el jueves a la madrugada que estaba lloviendo, desde la noche empezaron y, no sé, amanecieron luego haciendo todo el trabajo. Porque nosotros constantemente teníamos servicio, porque era uno luego un día de lluvia y hubo accidente de tránsito y después tuvimos la señora de tercera edad que se descaderó, que se le llevó al hospital. Y entonces en ese laxo ponele de cuatro a cinco horas lo que llevaron, todo lo que se podía. ¿Será que eso se perdió o lograron vender? ¿Habría posibilidad de que usted nos pase la foto y compartimos a ver si alguien ve para recuperar? Sí, voy a pasarte las imágenes. Nosotros recuperamos... Se le agarró a una persona, gracias a la gente de la Comisaría Octava de Capiatal, nos están ayudando bastante desde el principio. Ellos estuvieron con nosotros, están todavía trabajando ayer todo el día. Hoy también están recorriendo de temprano, hora de edad. La hora de ya, ellos me llamaron, que están trabajando. La gente del INSE también, que están también apoyándonos. Ellos, la gente de Policía Nacional, yo les agradezco muchísimo, porque están apoyándonos y están buscándole a las personas. Ya se identificó a una persona que es el que se le agarró, pero estaba totalmente dopado, él no sabía ni lo que hizo. Y ahora tenemos que identificar a otras tres personas que también... Porque cada uno llevaron por su lado las cosas. Perjuicio gigantesco. Y ahora ese muro, ¿ustedes están haciendo en base a lo que... La colaboración de la ciudadanía también, las colectas? Este sí, yo... Gracias a los amigos que me dan... ¿Cómo le voy a decir? Anotado, ¿verdad? Trajimos material de la construcción y... Fuiado. Fuiado, como se dice, ¿verdad? Y estamos alzando porque no vamos a poder esperar, porque no sabemos si van a volver otra vez. Sí, Mercedes. Acá te escuchamos con la presidenta. Presidenta, me llama tanto la atención lo que robaron, porque uno puede entender que roben uniformes, muchos hablan de que se disfrazan de bomberos y piden dinero en la calle, engañan de esa manera, buscan cómo recaudar. Pero llevaron herramientas tan específicas que es muy difícil reducir, porque están como hechas a medida para estos camiones. ¿Dónde ellos pueden llegar a vender algo así? ¿O si eso se hace sobre pedido? ¿Alguien tiene una intención particular sobre este tipo de artículos que fueron sustraídos? No, creo. Yo creo que habrán llevado, porque son casi de bronce, usan mucho bronce y por ahora toman mucho la gente todo lo que es bronce y todas esas cosas. O sea, de eso, pienso que más por eso. Y otro porque estaban totalmente, no estaban bien esas personas. Llevaron las cosas por llevar. Pero es un material que tiene un precio interesante de reventa. Es un material muy caro, pero para la reventa, por ejemplo, no le serviría mucho a otras instituciones, porque los camiones casi son únicos. Porque nosotros tenemos este camión, el camión de hidrante, que es el 02, ¿verdad? Ese camión, por ejemplo, no hay otra institución que tenga igual. Pero si yo, por ejemplo, vendo bronce... ¿Por qué las instituciones tenemos iguales? Si yo tengo una empresa, vendo bronce o placas, lo que sea, puedo derretir, o sea, puedo fundir eso y comprarle por gramo, en otras palabras. Y sí, porque casi todos son bronces y aluminio lo que llevaron. Ahí está el interés, entonces, en realidad. Después llevaron ventiladores, que no sé para qué llevarían un ventilador, porque esos son a alta velocidad, que se usan solamente para los incendios. Llevaron parte de la rueda de un camión, por ejemplo, que no sé. De hecho, para derretir, y lo más triste es que hacen eso porque son piezas únicas. No es que voy a conseguir más esas piezas. Tengo que mandar a fabricar a alguien, no sé, una persona que pueda fabricar nuevamente. Sí. Bueno, esperemos que quien haya visto este tipo de herramientas o quien haya recibido como una oferta, o si encontraron tirados en algún lugar, que comunique a la policía porque ustedes pueden llegar a rearmar otra vez y poner en funcionamiento, entonces, estos equipos que son primordiales para la atención urgente de la ciudadanía. Gracias, y ojalá aparezcan. Gracias, gracias también a ustedes, y ojalá que aparezcan. Tengo mucha esperanza porque la gente acá de la Comisaría Octava están trabajando 24, 7, como se dice, y me dijeron que puede ser que recuperemos. Están investigando todo lo que es recicladora y todas esas cosas. Gracias, Aracelín. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes. Hasta luego.